Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el Punto y la U, el podcast de entrevistas de Urbanitae. Hoy tengo la suerte de que me acompañe Sergio Lana, director de Real Estate de Urbanitae, Sergio. ¿Qué tal Gonzalo? Buenos días, muy bien. Y hoy entrevistamos a Ignacio Novela, socio de Terram Capital. Ignacio Nacho, bienvenido y muchas gracias por hacernos un hueco. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Y bueno, yo me presento también, soy Gonzalo Oriales, director de contenido de Urbanitae. La primera pregunta, Nacho, que le hago a todos los invitados es, bueno, repasando un poco la trayectoria, pues te pedaste, estudiaste ADE y siempre pregunto, ¿tenías ya claro, en mi caso siempre, de información informática, luego lo dejé, de varios tumbos, ¿tú tenías claro ya lo que ibas a hacer desde joven? Déjame que empiece corrigiéndote, porque no estudié ADE, estudié Derecho y Licenciatura en Derecho y Diplomatura en Empresariales. ¿Tenía claro lo que iba a hacer? No, no tenía nada claro. Bueno, sí hiciste derecho. Efectivamente, y derecho nos parecía a todos en casa un poco a poco, sobre todo a mis padres, y dijeron, si vas a estudiar Derecho, tienes que estudiar algo más. Y por eso hice la diplomatura también en Empresariales. Pero no, la verdad es que no lo tenía claro, yo no tenía una vocación, no tenía una vocación lectiva en cuanto a carrera específica. Me hubiese encantado, pero no la tenía. Yo quería ser pianista. ¿Qué me digas? Sí, pero lo hacía fatal. Bueno, lo hacía fatal. Sí, lo hacía fatal. Tenía un profesor que me dijo que me buscase un plan B. ¿Pero sí, sí? ¿Haciste clase durante años? Sí, sí, di clase muchos años. ¿Tienes al conservatorio? Y fui al conservatorio y hice hasta octavo. ¿Y dabas la lata a los vecinos? Y daba la lata a los vecinos. Y tuve un profesor con muchísima visión que me dijo que no tenía talento y además tenía las manos muy cortas. Así que... Derecho y ADE. Se dio cuenta después de ocho años de... Efectivamente. Se dieron cuenta por mí. Bueno, ¿y había alguien en tu familia que fuera un referente o que te llevara por el camino que finalmente has adoptado? ¿Fue una cosa, como has dicho, de que les parecía poco lo del derecho? Bueno, mi padre se ha dedicado toda la vida al mundo de la empresa. Él... Pero por otra parte es ingeniero. O sea, todo le parece poco. Todo lo que hiciéramos a sus hijos le iba a parecer poco, a no ser que hiciéramos un ingeniero igual que la suya con mejores notas. Así que yo creo que con muy buen tino. Yo que tendría a lo fácil y él me presionó para que hiciera algo más. Bueno, y los primeros pasos profesionales son en Noca Partners, si no me equivoco. Y ahí, para el que no lo conozca, pues es una empresa que tiene como clientes a fondos de inversión, multinacionales. Es decir, algo sencillo para empezar. ¿Qué hacías allí? ¿Cómo fue tu experiencia allí? Bueno, antes de eso pasé un tiempecín en JP Morgan, pero sí. O sea, el grueso de mi carrera hasta que pasé al BuySite fue en Noca. Pues Noca era... Es una boutique de banca de inversión que se creó con la idea de parecerse más a lo que eran los merchant banks en el siglo XIX en Inglaterra. Es decir, no eran solo asesores o no éramos solo asesores, sino que nos implicábamos muchísimo en las operaciones y éramos socios de los fondos. Tanto es así que cuando hacíamos operaciones, los fondos nombraban a alguien de dentro del... Bueno, lo llamamos banco, no era un banco, pero dentro de la empresa para representarles en las empresas que compraban o en las inversiones que hacían. Yo sé, una parte es que justamente asesorar a fondos, pero cómo, sobre todo, cuando estás dando los primeros pasos, ¿cómo se lleva esa responsabilidad de, en fin, influir o decirles a grandes fondos pues dónde tienen que poner su dinero? Me parece algo dificilísimo, a priori, por lo menos. Por ser totalmente sincero, los primeros siete años yo no influía absolutamente nada. No influía nada. Hacía números, hacía presentaciones, intentábamos el equipo más junior que las operaciones tuvieran sentido y tal para que se pudieran explicar y poder convencer a los fondos de que tenían que hacerlas, pero no influía absolutamente nada. Empecé a influir más tarde. Bueno, pues te pasas muchos años sin dormir. ¿Años? Sí, sí. Muchos años sin dormir, muchos años sin vacaciones, muchos años sin... Pues estudiando mucho e intentando conocer los diferentes mercados que ves y al final pues te levantas un día y resulta que algo conoces, no mucho, pero algo conoces y te empiezan a hacer un poco de caso y estás sobre el terreno, cosa que generalmente ellos no están porque suelen tener sus bases en, pues, típicamente en Londres, en Nueva York o lo que sea y se acaban fiando de ti, sobre todo después de haber ganado dinero un par de veces contigo. Les iba a decir que si se llevaba... que pesaba más la responsabilidad del trabajo, ¿no? De asesorar sobre grandes inversiones o cuando inviertes a título personal, decir, oye, pues, porque al final estás manejando tu propio patrimonio, que no es algo trivial, pero si me dices esto de los años sin dormir entiendo que pesaba bastante. Sí, lo que pasaba en Noca es que además, como te he dicho, al tener esa filosofía de banco, merchante, antiguo, inglés, Noca invertía una gran parte de su balance en las operaciones en las que asesorábamos y además capitalizaba muchas de las... muchas de los fees que cobrábamos, los capitalizábamos en las operaciones. Quiere decir que al final íbamos a por las operaciones que creíamos que eran verdaderamente rentables y eso a los fondos les daba muchísimo confort. Como además estamos metidos en los consejos y en los órganos de decisión, pues ahí durante muchos años aprendí mucho. Y todo ese know-how que has acumulado te ha convertido, bueno, yo no sé si a lo mejor es un ejemplo un poco tonto, pero como pasa a veces con el amigo informático que todo el mundo le pregunta las cosas, tú eres como ese amigo informático, pero experto en inversiones, que te pregunte la familia o tu grupo de amigos, oye... El tío que sabe qué hacer con el dinero, ¿no? Eso es, he pensado que he mirado esto, ¿tú cómo lo ves? A ver, lo que pasa es que la gente tiende a no, cuando no te dedicas a esto específicamente, tiendes a no hacer mucha distinción. Yo tengo amigos que dicen que 20 años después no saben lo que hago exactamente. Saben que trabajo con dinero y tal, pero no tienen muy claro lo que hago. Entonces de repente te preguntan cuál es tu acción en bolsa preferida. Yo no tengo ni idea, yo no me dedico a la bolsa, ¿sabes? Y o sea, tengo empresas que me gustan más, empresas que me gustan menos, no tienen nada que ver con su cotización en bolsa, pero no... O sea, entonces, a veces te preguntan, yo les digo, claro, desde el principio, que no tengo ni idea y que yo de lo único que puedo dar con cierto conocimiento, consejos, de lo que hago específicamente yo. Y que si quieren ganar dinero, que inviertan en mi fondo. Pero yo, perdón, que te interrumpa, Gonzalo, pero como esto... Yo no entiendo, Nacho, yo también hice derecho. También hice derecho porque mi padre había hecho derecho, en fin, bueno. Y al final creo que media España ha hecho derecho, esta es la realidad, ¿no? Y de esa media España que ha hecho derecho, creo que solo un 10% se dedica al derecho y el resto hacemos otro tipo de historias, ¿no? Sí. ¿Tú en qué momento de la carrera, o de tu vida, no lo sé, a pesar de esta cuestión de derecho, dices, yo me quiero dedicar al dinero, no a las leyes? Porque eso tiene que haber algún momento, algún desencadenante, alguna vez. Llevas dedicándote al dinero toda la vida, con lo cual... Sí, pues mira, claramente, o sea, no sé si hay un momento específico, pero yo todos los años de la carrera, todos, hice prácticas. Y pues empecé a hacer prácticas en un despacho de abogados, luego en un banco de inversión, al año siguiente en otro despacho de abogados, al año siguiente en otro banco de inversión, ¿no? El único año que no hice prácticas fue en quinto de carrera. El año que acababa. Claro. Si no te quedarías en Madrid en verano. Que no me quede en Madrid, no me quede en España. Entonces, a mí el derecho, el mundo de las leyes, me encanta. Me gusta mucho. Y me ha servido muchísimo para mi carrera. Mucho, mucho. Y me sigue sirviendo. Pero, joder, te ponían ahí a redactar contratos y a buscar jurisprudencia y tal. Yo, además, dentro de los muchísimos fallos que tengo, el detalle de la coma que te hace falta cuando eres un abogado en sus momentos más incipientes, no lo tenía. Y no lo tenía, yo creo, porque me aburría mucho. Me aburría mucho. Me aburría mucho el... Ahora, claro, después de los años yo tengo grandes amigos de mi promoción, que ahora ya son socios de grandes despachos y tal, y ahora hacen las cosas que a mí me molaría estar haciendo si hubiese sido abogado. Pero todo el proceso me aburría muchísimo. Entonces, sin embargo, pues en las prácticas en banco de inversión, pues ese proceso, que también era un coñazo, porque básicamente lo que haces son presentaciones y no te dejan tocar un modelo financiero hasta el año 3 y ese tipo de cosas, pues eso me aburría mucho menos. Y fue ahí. No sé si fue un momento específico, pero fue en los años de prácticas. ¿En no capar en estos 12 años, si no estoy equivocado? Y luego das el salto a Amento. ¿Cómo surgiste de Amento? Pues no sé si se pueden decir nombres o no. Se han dicho. En este foro se han dicho. Se han dicho. Bueno, pues Amento... A ver, yo venía... ¿Es algo que montas tú o...? No, de hecho es con Eduardo Navarro, por eso decía lo de los nombres. Pero esto lo podéis cortar, si queréis. Bueno, yo entré de Noca. Lo que nos pasó es que entre el año 2010, que se cayó el mundo, en España, el resto del mundo se empezó a caer en 2008, pero aquí había brotes verdes y no se cayó esto mucho más tarde. Desde que se cayó el mundo, en 2010, en Noca, claro, ya no había operaciones de fusiones y adquisiciones y no había operaciones de capital riesgo en España. Y entonces, bueno, pues algunos tuvimos la idea de que en el mundo anglosajón lo que pasaba es que los fondos de deuda, cuando las cosas iban realmente mal en las economías, se metían bastante a saco en las economías y revitalizaban las economías, ¿no? Porque eran fondos de situaciones especiales que sabían hacer esas cosas. En España no existían. Y entonces, pues la verdad es que organizamos algunos roadshows por Londres, por Nueva York, para ir a conocer a los fondos de deuda, que ni conocíamos nosotros, ni ellos conocían España. Por supuesto, al principio no querían ni vernos. Bueno, vernos sí, porque siempre te reciben. Pero no querían ni oír hablar de España. España era un país tóxico, era un PIX. Nos habían puesto dentro de los PIX y nos iban a intervenir. Pero cuando todo eso pasó, hacia finales de 2010, empezaron a venir a España. Y solo nos conocían a nosotros, la verdad. No es porque fuéramos muy listos, es porque nadie más les había ido a ver. Entonces nos empezaron a llamar. Y empezamos a hacer operaciones de deuda. Pues al principio compra de carteras a bancos, a Sareb. Y cuando la primera y la segunda oleada de carteras acabaron, empezamos a asesorar en operaciones de lo que llamamos primary lending. Que es dejarle dinero a las empresas. Entonces cuando ya llevamos un tiempo haciendo eso, allá por 2016 creo que fue. Perdón, porque los bancos habían cortado el grifo. Por supuesto. O sea, ahí se genera una oportunidad gorda porque los bancos a partir de 2000... Los bancos estaban, por un lado, las cajas habían quebrado. Desapareciendo, fusionándose, etcétera, etcétera. Las cajas habían quebrado. Los bancos estaban comiéndose por imperativo muchas veces legal algunas de las cajas. Y tenían sus balances un poco escarajados. Y además la regulación europea y la española. Los bancos de España pues les limitaban mucho las cosas que podían hacer. Y eso dejó un hueco. Entonces en España que tardamos mucho siempre en adaptarnos a lo que pasa en el resto del mundo. Pero cuando nos adaptamos, las cosas van muy rápido. Pues bueno, pues empezarán a venir los fondos al oeste. Y como digo, nos empezaron a llamar, empezamos a hacer operaciones. Y como en el año 2016, yo me fui a los socios y les dije, oye, nos hemos convertido en, no sé si en los más, pero en unos de los tíos que más saben de esto en España. Porque llevamos siete años haciéndolo, seis años haciéndolo. Vamos a levantar un fondo. Pues los socios tenían ya una cierta edad. Y además les estaba yendo bien como estaban. Y no quisieron levantar un fondo. Y yo que venía hablando desde hacía algún tiempo con Eduardo Navarro, pues un día nos juntamos y dijimos, ¿por qué no levantamos un fondo para hacer esto? Y lo levantamos. Que era aumento capital. Y pues para hacer lo mismo que hacemos ahora en Terram, que es deudas y situaciones especiales con colateral. Y así empezó. Eduardo... Eso ha explicado para el gran público, de los cientos de miles de personas que van a ver el podcast, qué es situaciones especiales y qué es colateral. Bueno, pues son situaciones que están bastante fastidiadas por arriba, a nivel de balance, a nivel accionarial, a nivel de algún problema puntual que tengan o algún problema endémico que tengan que se puede solucionar con una enyección de dinero y que te pueden dar como garantía, no la empresa, sino un colateral que esté dentro o no de la empresa y que sea un colateral bueno. Y ese colateral típicamente puede ser inmobiliario, ahora que estamos en Urbanitae, o puede no serlo. Puede ser un colateral financiero, que sea muy bueno, algo que te sirva como garantía. Es decir, nosotros no prestábamos contra el balance de la empresa, sino contra un colateral. Y es lo mismo que hacemos ahora también. ¿Y sería una parte inmobiliaria en el entrenamiento también? Sí. No solo inmobiliaria, porque hicimos, yo te diría, que el 60% de las operaciones tenía un colateral inmobiliario, pero el 40% no lo tuvieron. Y bueno, pues nos juntamos y lo hicimos. Y poco después, o por esas fechas, entras también a formar parte de Urbanitae, como asesor de inversiones. ¿Y cómo llegas a...? Sí, la historia de Urbanitae es divertida. Se mezclan muchas cosas, pero en aquella época a nosotros nos llegaban muchísimas operaciones de pura financiación inmobiliaria, que nosotros desde Amento no queríamos hacer, porque no éramos ese tipo de fondo. Pero decíamos, joe, la verdad es que son operaciones que tienen mucho sentido y muchas veces pensábamos en levantar un fondo para hacer solo esto. Y entre medias, Diego y Eduardo se cruzaron. Diego Bestart y Eduardo se cruzaron. Diego convenció a Eduardo de que se podían hacer las cosas mejor porque los que en esa época lo estaban haciendo, que se podía hacer un vehículo, todavía no se ha hablado de Urbanitae, con unos criterios de inversión profesionales, pero con una pata de venture, de startup, para democratizar la inversión, que es lo que hacéis en Urbanitae. Y la verdad es que se convenció, luego me convenció a mí y empezamos a hacer operaciones. Al principio, claro, al principio éramos, bueno, eran, porque yo nunca estuve dentro de la estructura de Urbanitae, pero eran tres personas. Y, claro, al final, al principio las operaciones, que ahora está Sergio, pero antes no estaba, pues les ayudábamos a estructurarlas nosotros y, bueno, y así empezó. Entonces, desde muy, muy el principio. Ahora estás en el comité de inversiones, que no sé si existía entonces cuando había tan pocas personas. Era, pero era mucho más pequeño. Era más pequeño. En el comité que, por supuesto, está Sergio también. Perdón, yo a Nacho lo conocí en esa época. Es verdad. Cuando yo estaba en, no es por ponernos ya en plan abuelo cebolleta, pero cuando yo estaba en una empresa que era una compañía que se llama Aya Real Estate, la primera inversión que hizo Urbanitae en el verano del 18, que fue en Valladolid, con un promotor con el que ahora hacemos bastantes cosas, una familia promotora de allí, pues Nacho intervino en todo el análisis de esa operación y tal. Fuimos a Valladolid juntos varias veces a ver el proyecto y tal. Gran operación. Nacho ha estado aquí desde, vamos. Sí, sí, desde que había que sacar las primeras sillas, desde que había que sacar las basuras así por las tardes y eso, sí. Gran operación y gran promotor, por cierto. Sí, 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 sí. Bueno, se va a decir justamente que el comité de inversión de Urbanitae es el que decide en última instancia si el proyecto va adelante o no y que además, si no estoy equivocado, requiere unanimidad de todos los miembros. Quería, no sé si preguntarte a ti, Nacho o a ti, Sergio, qué aporta la visión, aunque ya estamos viendo que una experiencia pues le sobra, ¿no? pero ¿qué aporta la parte de la visión de Nacho del fondo de deuda alternativa a la hora de decir ¿chocáis mucho? ¿soléis estar en sintonía? ¿o sobre qué te fijas tú más? Por saber un poco, ¿eh? ¿Me preguntas a mí o a Sergio? A los dos. ¿Cómo? ¿Me interesa? A mí me interesa saber ¿le pongo yo primero la medalla o que se la ponga? No, no, a mí me interesa saber lo que dice Sergio, pero quiero las partes malas. Voy a hablar, no, 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 con toda franqueza, ¿no? O sea, Nacho es verdad, hay una cosa muy de valorar que el teniendo antes a Mento y ahora a Terram que tienen un volumen de actividad muy notable, o sea, que no le sobra tiempo precisamente, además de que luego tiene cinco niñas y múltiples viajes, amigos, yo cada vez que voy a una cosa en Madrid me hablan de Nacho Novela, digo, este tío de dónde saca tiempo para conocer a tanta gente, ¿no? Bueno, pues con todo ese tomate que tiene el tío organizado no falla un solo comité de inversiones que son los lunes por la tarde, que al principio eran de cuatro a seis y ya estamos yendo de dos a ocho y espero que no se sigan estirando porque no, porque se pierde la concentración en un momento dado, ¿no? Pero bueno, entonces, lo primero que viene siempre y eso, quieras que no, es muy de agradecer. Y luego su voz, para mí, pero lo que percibo en el resto del comité es que la voz de Nacho es muy respetada porque tiene muchísima experiencia haciendo operaciones inmobiliarias y no inmobiliarias, por lo tanto, al final, en el mundo de la inversión la clave es que haya un buen equilibrio entre riesgo y retorno, ¿no? Y dentro del riesgo no solo es, pues en el caso de la deuda, si el colateral es bueno, sino si el promotor al que estás prestando con el que te estás asociando es alguien fiable o no, si la zona en la que estás invirtiendo es una zona que tiene sentido o no, el tipo de proyecto, en fin, hay muchas variables, unas más tangibles y otras más intangibles, que son importantes para saber si el equilibrio, riesgo y retorno está bien balanceado, y yo creo que ahí Nacho aporta mucha experiencia y muchísimo sentido común, entonces cuando Nacho habla la gente hace caso y hay veces que estamos ya bastante animados con una operación y de repente Nacho pone sobre la mesa un elemento de juicio concreto o su visión y eso hace que lo reconsideremos, y viceversa, también hay cosas que a lo mejor estamos más negativos y Nacho pone sobre la mesa un elemento positivo que a lo mejor había destacado poco y eso nos anima con la operación, o sea que al final yo creo que lo que aporta es experiencia, buen juicio y mucho sentido común y lo digo de verdad, estas cosas siempre cuesta decirlas en directo, me he tenido que invitar a un podcast para que me digáis esto, a veces, perdona, cuando hay algún comité que se queda sin ver algún tema y tenemos que ver un tema a mitad de semana o lo que sea, le llamamos a Nacho, o sea nos juntamos el resto del comité que estamos en la oficina, le llamamos a Nacho, le ponemos en altavoz porque su opinión no nos atrevemos a ir adelante y creo que es bueno también alguien que desde fuera que no está a lo mejor tan en la relación con el promotor, que no ha estado tanto en la génesis del asunto, da una visión muchas veces mucho más objetiva, ¿no? ¿Cómo la ves entonces, Nacho? O sea, aparte que no creo ni que mi opinión sea tan importante ni que sea tan determinante pero yo lo que creo es que dos cosas, primero, no estoy en el día a día de la operación con lo cual y esto me pasa a mí cuando miro operaciones, te acabas enamorando de las operaciones y acabas y aunque conoces los riesgos de las operaciones pues acabas muchas veces dándoles menos peso del que deberías, esto me pasa a mí y le pasa a todo el mundo y por eso necesitas siempre voces críticas. Yo, al estar fuera soy más crítico pero soy más crítico como tú dices para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Hay cosas que a veces nos enredamos en un problema que digo, ojo, pero si es que con esta rentabilidad no puedes esperar cuadrar el círculo, ¿no? Y luego yo creo que hay un punto que yo creo que es importante y es sano en todas las empresas que es que yo soy totalmente independiente, es decir, no, no, ni trabajo en Urbanitae ni he trabajado nunca, no he estado nunca en nómina, digamos, no soy, no tengo acciones de Urbanitae, no, entonces, digo lo que quiero, yo, de hecho, en mi oficina cuando vengo aquí todos los lunes tenemos la broma de que va a ser mi último lunes, me dicen, este va a ser, hoy va a ser tu último lunes porque yo me imagino que si yo no estuviera y no hubiera una figura parecida a la mía, que tampoco es que yo sea, pero bueno, pues seguramente habría más operaciones, que es lo que quiere el equipo de Urbanitae y es lo que quieren los accionistas, ¿sabes? Entonces, bueno, soy, como también me llaman en mi oficina, Mr. No, ¿sabes? Pero bueno, tengo la libertad de hacerlo. Por otra parte, para decir cosas buenas, pues el comité que empezó siendo literalmente tres personas, pues ahora ya es otra cosa, se ha profesionalizado muchísimo, desde la llegada de Sergio sobre todo se ha ordenado mucho. Claro, en aquel entonces mirábamos dos operaciones al mes, ahora se miran no sé cuántas miles al mes. Sí, seis o ocho a la semana, yo creo, ¿no? No, pero seis o ocho a la semana llegan al comité. Llegan al comité, sí, sí, bueno, llegan al comité un 10-15% de las que entran en Urbanitae. Lo que quiere decir que a la semana igual estáis mirando 40 operaciones, o lo que sea, nosotros mirábamos dos al mes entonces, era muy fácil, era casi, les hacías un traje a cada una de las operaciones, bueno, pues ese proceso de ordenación que se viene dando desde hace algún tiempo, básicamente desde que Sergio entró, facilita mucho el análisis de las operaciones porque hemos ido pidiendo lo que queríamos que nos dijeran de las operaciones y entonces ahora ya casi puedes comparar unas con otras y entonces el proceso ahora es más rápido, claro, es que hay muchísimas más. Bueno, de hecho, hay uno de los criterios de decisión en las operaciones que es la llamada regla novela y así la llamamos y así está en las presentaciones del comité y es que el beneficio de una operación tiene que ser igual al valor del suelo. Bueno, el perfecto. El perfecto. No, pero tenemos siete criterios con los cuales evaluamos las operaciones y uno de esos siete criterios es ese, la regla novela. Que es regla novela no por mí, sino por mi padre porque es una regla de mi padre, no me la inventé yo. Él, sí, en su época inmobiliaria era el primer número que hacía y luego ya empezaban todo el análisis, todos los bancos de inversión haciendo estudios y tal, pero lo primero que miraba era eso. Hablando también de fondos y de inmobiliario porque yo, claro, sé muy poquito y sobre todo comparación con vosotros, pero aquí siempre decimos, bueno, hay una parte que tenemos que explicar muchas veces a los inversores y demás que es, bueno, pues están los bancos que pintamos nosotros, ¿no? Que hay que explicar que nuestro papel es en la mayor parte de los casos complementario al de los bancos, pero sí que hemos dicho muchas veces, o yo he oído decir que somos competidores de los fondos, por lo menos en operaciones que ya son un poco más grandes, que tienen un volumen que podría interesar a un fondo, pues básicamente porque nos van a meter en operaciones, entiendo, de 400.000 euros, ¿no? ¿Cómo es la relación de Urbanitae con fondos de deuda? ¿Hay realmente una competencia? ¿Es más bien complementariedad? ¿Cómo lo ves todo eso? Yo distinguiría entre mi fondo de deuda y los fondos de deuda. No es ninguna broma porque yo tuve que explicar cuando levantamos Terram, tuve que explicarle tanto al regulador de Luxemburgo como a mis accionistas cuál era mi relación con Urbanitae y cómo iba a gestionar ese posible conflicto de interés que existe. Entonces yo lo que les dije es yo no pienso hacer nada que haga Urbanitae. Es decir, como no lo hacía en Amento en Terram, yo no voy a financiar una promoción inmobiliaria. No lo voy a hacer, no es lo que hago, no es a lo que me dedico. Y aunque lo quisiera hacer, no lo haría por higiene. Entonces, de hecho, a mí las operaciones puramente de financiación inmobiliaria, de promociones inmobiliarias que me llegan, yo directamente las paso a Urbanitae. ¿Tú no hay fondos que sigues fondos especializados que sí que las no es que las harían sino que las hacen? Esa era la segunda pata de la distinción. Con fondos de deuda específicos de real estate o inmobiliario hay competencia, claro que hay competencia y es una competencia muy sana. Yo creo que Urbanitae al principio, que era una cosa muy de andar por casa los primeros años y tal, quizá no era un competidor porque no tenía la capacidad de levantar ciertos tickets y no tenía y tampoco tenía la capacidad de atracción que tiene ahora, bueno, pues era, sabes, era alguien que andaba por ahí, unos chavales que parecían así como listos y tal, pero ahora Urbanitae es un competidor clarísimo de los fondos por capacidad de análisis, porque se analizan las cosas igual, por lo menos igual que los fondos y eso es una cosa que desde el principio cuando había cuatro personas le dimos muchísima importancia, el producto siempre tiene que ser el mejor, tiene que ser un producto de fondo para inversores más pequeños y entonces, pues al revés o a diferencia de otros players, pues Urbanitae es un competidor directo de los fondos de deuda, sin duda, de los fondos de deuda específicos para financiación de desarrollo inmobiliario, desde luego. Nacho, te quería preguntar en mitad de todo este tomate como decía Sergio, te sacas el MBA del IES, también pasas por Serpa en algún momento con el Dardón Ahorro que podemos decir porque ya le preguntaremos en el podcast que vendrá, que es presidente de Urbanitae, ¿cómo compaginas todo esto? ¿Cómo lo haces? Y para conocer a medio Madrid. Bueno, lo de Madrid es muy fácil porque Madrid es una ciudad muy pequeña y me viene de antes, he conocido a poca gente en los últimos años, pero bueno, en mi caso es un tema de dormir poco, en realidad, porque lo que me pasaba, o sea, pues por ejemplo cuando estaba en Amento y estaba estudiando el EMBA, además yo me me grillé un poco en el EMBA y entonces tomé la determinación de que yo quería ser el mejor, ¿sabes? Entonces, y no sé si lo conseguí porque no te lo dicen exactamente, pero desde luego yo lo intenté y entonces pues lo que hacía era pues trabajar las horas que tenía que trabajar en Amento, que eran unas cuantas, así conocéis un poco a Eduardo, y luego pues iba a casa, costaba a las niñas, entonces tenía menos niñas, pero bueno, costaba a las niñas, les leía un cuento, tal, cenaba con mi mujer y cuando mi mujer se iba a la cama me ponía a estudiar, pues a lo mejor de once a dos o de once a tres de la mañana, entonces tuve dos años durmiendo poco. Porque además, claro, mientras tanto la familia crecía, o sea, mientras tanto la familia crecía, un equilibrio de... Mi mujer me hizo, me hizo, me hizo pactar, no fue un pacto, ella me hizo pactar, me dijo que si estudiaba el EMBA quería más niños, sí, sí, y bueno, pues en mi caso fue durmiendo poco, sinceramente, no tiene mucho más, no tiene mucho más misterio, Bueno, Amento se liquida, si no estoy equivocado, en 2022, sí, y claro, yo para los legos intuitivamente dices, bueno, si va bien, ¿por qué se liquida, el fondo? ¿Cómo es ese momento? ¿O qué explicación tiene para los que a lo mejor no sepan interpretar? Pues, la verdad es que fue otra vez un cúmulo de cosas, o sea, yo creo que los socios de Amento teníamos todos momentos vitales distintos y yo quería yo quería seguir con la estrategia y bueno, y seguir, pero yo creo que es un tema, o sea, generalmente esto es la navaja de Ockham, es la explicación más sencilla, es la correcta, es momentos vitales distintos de los socios, yo quería seguir, yo era más joven y quería seguir y en aquel momento pues los demás socios por distintas razones pues no querían. Pero vamos, se liquida, o sea, os fue bien, levantasteis dinero, lo invertisteis, recuperasteis lo invertido, con creces, lo repartisteis a los inversores, por supuesto, y lo que hicisteis fue no levantar un segundo fondo, que es lo que ahora has hecho con Terran, exacto, o sea, efectivamente el fondo fue bien al tío la venta, con eso digo, es el liquidado, pero que fue bien, el fondo fue espectacularmente bien, en fondos de deuda no hay mucha literatura, pero desde luego fue uno de los fondos que mejor lo hizo de su categoría, si no el mejor, no lo sé, pero uno de los mejores fondos y precisamente por eso pues decía, esta estrategia sigue existiendo y tenemos que seguir haciéndola, ¿no? Y yo quería seguir haciéndola, pues otros socios, otros accionistas no quisieron, pues yo les pedí de muy buenas maneras que me dejasen ir a hacerlo por mi lado. Y ya se monta este Terran. Así es. Para seguir, ¿hay alguna diferencia de raíz o...? Hay alguna pequeña diferencia, yo creo que en Terran vamos a rentabilidades quizá algo más bajas, un pelín más bajas, mucho, pero eso hace que podamos el volumen invertido sea más mayor y más rápido, esa podría ser una diferencia y luego en Amento teníamos una pequeña pata de operaciones de equity, de capital que en Terran no tenemos. Pero, aparte de eso, yo era un creyente de la estrategia de Amento y lo soy de Terran. ¿Qué tipo de clientes tiene un fondo como Terran? Clientes. O de... Bueno... ¿Dónde inviertes? ¿No? ¿Dónde invierto? ¿O de dónde sacas el dinero? Sí, de las dos cosas, porque hablamos de fondos y para la gran mayoría un fondo, pues es algo que mete el dinero. Obviamente, un inversor de a pie o un ahorrado de pie no puede invertir en Terran, pero explica un poco cómo... Sí, bueno, en cuanto a los accionistas, pues los accionistas son family offices, fundamentalmente, algún institucional. tengo de inversor ancla al grupo Atitlan, que es un grupo inversor muy potente de Valencia y la verdad es que con ellos de la mano pues ha sido más fácil desde luego de lo que hubiese sido para mí solo levantar el dinero. Y luego familias, family offices y, como te digo, algún institucional que nos ha dado su respaldo. ¿Invertir es también en situaciones especiales con el mismo enfoque que Namento? Sí, si España en 2015 estaba huérfana de este tipo de vehículos, yo creo que ahora lo está incluso más porque los bancos están todavía más en retirada de lo que estaban antes porque ellos no me voy a meter en temas técnicos, pero tienen un coste de capital para hacer ciertas cosas tan alto que prefieren no hacerlo. Aparte de que antes existían 50 bancos y ahora existen 5. Existen más, pero bueno, 5 grandes. Entonces, bueno, pues hay menos donde agarrarse por parte de los empresarios y entonces el hueco para hacer operaciones yo creo que es todavía mayor ahora de lo que era antes. Sin duda. Y hablando de Urbanitae, quizás también me imagino que podrás tú aportar mucho ese hueco en el plano de inmobiliario de financiación alternativa porque no hay, creo, no hay estudios oficiales que digan, sí que siempre mencionamos la parte de que en el mundo anglosajón la financiación alternativa tiene un peso muchísimo mayor, pero creo que no hay una cifra muy establecida de qué peso tiene la financiación alternativa en España hoy en día. Si la tenéis, pues me encantaría oírla. ¿Qué recorrido tiene Urbanitae o el crowdfunding inmobiliario en España y particularmente Urbanitae que es ahora mismo el líder? No sé si quiere contestar Nacho como padre de la criatura. Más o menos de datos, no, luego tú hablas de Urbanitae. Los datos, o sea, los datos son más o menos y como tú dices no existen cifras exactas pero más o menos si tú cruzas datos de diferentes fuentes en el mundo anglosajón en torno al 80% de las financiaciones alternativa eso no quiere decir que sean fondos. El mundo de los bonos que en España está poco desarrollado en fin, financiación alternativa no puramente bancaria. Es como el 80% y el 20% es bancaria. Los bancos nunca han sido tan fuertes en el mundo anglosajón como no han sido en el mundo continental, digamos. En España es más o menos al revés. Yo diría más o menos ahora debe estar en torno a 30% alternativo 70% bancario. Como hemos dicho antes en España tardamos en subirnos a las olas de las tendencias pero cuando nos subimos nos subimos. O sea que yo creo que el hueco está hasta que ese balance se revierta y acabe siendo 30-70% a favor de la alternativa. ¿Y ahora? O sea, yo creo no por tratar de autoinsuflarnos optimismo pero creo sinceramente que el mercado es casi infinito. ¿Por qué? Porque los bancos efectivamente son menos y más restrictivos. Por lo tanto hay muchas cosas para las cuales antes los bancos prestaban dinero que ya no prestan y ese dinero sigue haciendo falta. Es decir, para hacer un proyecto de 40 viviendas sigue haciendo falta dinero para comprar el suelo, dinero para otros gastos no puramente de construcción, licencias, honorarios, barrios, etcétera, y luego dinero para la obra. Entonces, la cantidad de dinero aunque va en aumento porque han subido los costes de construcción, etcétera, esa cantidad de dinero sigue haciendo falta. Si el banco pone menos pues alguien tendrá que poner la diferencia. En España, aunque todo el mundo tiene miedo a otro estallido tipo 2007, no hay que olvidar que en el 2007 se hacían 600.000 casas y ahora se hacen 80.000. Por lo tanto, es que la producción de viviendas está por debajo de la demanda latente. Siempre va a haber un mercado inmobiliario necesitado de capital. En la parte residencial, luego está toda la parte no residencial que va en aumento clarísimamente. Centros comerciales, hoteles, ahora han surgido cosas nuevas como los centros de datos, parques logísticos. Entonces, para hacer todo eso, la renovación del propio parque vivienda español que es bastante antiguo, para todo eso, hace falta dinero. Si de todo el dinero que hace falta los bancos cogen una parte pequeñita, pues el resto alguien lo tendrá que poner. Los grandes fondos internacionales cubren una parte, los fondos de deuda alternativa cubren otra parte, pero el resto, si no lo tienen los promotores, los empresarios inmobiliarios, pues ahí estamos nosotros. Por lo tanto, espacio para el crecimiento, pues el espacio para el crecimiento o el ritmo de crecimiento, yo creo que en el caso de Urbanital lo va a marcar nuestra capacidad para analizar bien las operaciones y para elegir operaciones buenas. Nada más que eso. O sea, el viento del mercado sopla de cola para nosotros al menos clarísimamente. Yo añadiría además que lo que le pasa a los fondos y le pasa a compañías como Urbanitay es que, o sea, muchas veces te comparan banco o financiación alternativa y como tú has dicho muchas veces es una cosa complementaria o una cosa sustitutiva. ¿Por qué? Porque la capacidad de respuesta que tenéis vosotros o que tienen los fondos versus la que tiene un banco, o sea, a ti te llama por teléfono un promotor, te cuenta la historia y tú dices la voy a empezar a mirar ahora, hoy, hoy y dentro de como mucho dos semanas la vamos a mirar en comité. Remedias, no dormirás o trabajarás muchísimo y tal. Claro, cuando llega el comité, el comité de inversión de Urbanitay o de un fondo no tiene la restricción. Primero, no pesa el tío de riesgos que supongo que el comité de nuestro sería yo. No pesa tanto, no pesa tanto como en un banco, que en un banco ese sí que es Mr. No y es No y luego ellos, vosotros o los fondos no tenemos las restricciones de balance, las restricciones legales, regulatorias de balance que tienen los bancos. Eso quiere decir que y yo creo que no tardaremos mucho en verlo, bueno, de hecho, yo creo que vosotros lo estáis viendo ya, hay muchos promotores, muchos, pero no solo promotores inmobiliarios, muchos empresarios que prefieren hablar con nosotros. Pues somos más rápidos porque somos más comprensivos, porque hacer estructuras ad hoc para las situaciones que vemos. Un banco típicamente te va a decir no, yo puedo prestarte a siete años y este es el tipo de interés y me lo tienes que pagar todos los meses y tal. Los fondos UrbanItal nos adaptamos mucho más a la situación que tenemos delante, mucho, mucho más. Tanto es así que los bancos están empezando a montar vehículos para poder hacer este tipo de cosas fuera de su balance. Pues Nacho, nos vamos acercando al final y yo te quería preguntar pues ¿qué haces? Ya empiezo a dudarlo, si tienes tiempo libre, ¿qué te gusta hacer cuando no estás pues estructurando operaciones o vetando proyectos en la realidad? Es falta que me echen. O te contratemos de pleno de noche ya. ¿Qué hace Novela cuando no está trabajando incansablemente? ¿A las cuatro de la mañana? No, ahora ya no, ahora ya no son las cuatro de la mañana porque ya no hay máster, gracias a Dios. Pues mira, leo muchísimo, todo lo que puedo, hago mucho deporte, todo lo que puedo también y estoy con mi familia a la que he metido dentro de nuestra vorágine porque mi mujer es súper deportista también y mis hijas es que no les quedaba otra. Entonces están metidas dentro de nuestra locura de deporte y de tal y luego pues viajamos lo que podemos. ¿Juegas al padel con alguna de los niños? No, no juego al padel. Me han obligado a empezar a dar clase hace un mes o por ahí un mes y medio. Lo que no ha contado Nacho porque parece que todo le sale bien a Nacho es que el año pasado organizamos un campeonato de golf Terra-Murbanitae y Terra-Murbanitae y Terra-Murbanitae y Terra-Murbanitae y Terra-Murbanitae Mordimos el polvo. Mordimos el polvo. Aunque sea la única cosa de las que vaya a salir en este podcast que a Nacho no le haya salido bien hay que decirlo. No, Gonzalo. Ay, no, podemos hacer una sección de cosas que me han salido mal que son unas cuantas. El golf es una de ellas claramente. Pero en Terra-Murbanitae tenemos algún jugador bueno que no tuvo su mejor día claramente. Yo siempre soy un malísimo. O sea, que no... O sea, he dicho que hago deporte y no he dicho que lo haga bien. He dicho que le dedico a tiempo. Y en la segunda clase de pádel me rompí el gemelo. O sea, llevo 30 años jugando al tenis y no me había pasado nunca. Pues en la segunda clase de pádel mi cerebro decidió que no quería jugar al pádel. Me salen unas cuantas cosas mal. Bueno. Mientras que sean esas no parece muy grave. Problemas del primer mundo. Problemas del primer mundo. O sea, que el fracaso más importante de Terra no ha sido el campeonato de golf. Bueno, estamos empezando. Danos tiempo a fracasar que Terra lleva un año y poco. O sea que... Sí, sí. La verdad es que en los fondos y en compañías como Urbanitae los fracasos se ven a tres años vista. ¿Sabes? Esperemos que toquemos madera en Amento la verdad es que no tuvimos ninguno y toquemos madera en que no pase pero desde luego no lo sabríamos ahora. Bueno, has mencionado lo de la lectura que me deja intrigado porque a todos nuestros invitados les preguntamos siempre les hacemos dos preguntas. Una de ellas es si nos pueden recomendar libro, película, serie. Me deja intrigado. ¿Qué es lo que más te gusta leer? No me vas a preguntar por películas y series solo por libros. Sí, sí, sí. Nada, no. Por todo. Pues mira y esto que pasa generalmente en público tampoco se dice mucho. Yo leo muchísima historia y mucha, mucha filosofía. Pero filosofía de obras de Nietzsche en bruto. En bruto, sí, sí. Imperativos categóricos, así habló Zaratrusta. Sí, sí, sí. En bruto. En bruto. Y mucha historia. Ahora la filosofía está muy de moda o eso dicen que es una... En fin, nadie sabe para qué sirve pero ahora está por lo menos de moda o parece decir que es una cosa fundamental para el desarrollo de cualquier carrera en el ámbito que sea. ¿A ti la filosofía te ha ayudado en algo concreto? Sabes que yo a los 17 años se me ocurrió decir en casa que quería estudiar filosofía e historia y porque ya me encantaba, ya me gustaba muchísimo entonces y me dijo mi padre perfecto ¿y qué más? Me dijo tú puedes estudiar lo que quieras. Él siempre me dijo en esta familia nunca te va a faltar dinero ni para estudiar ni para hacer deporte. O sea, tú puedes estudiar lo que quieras pero además tienes que estudiar algo de lo que puedas vivir. Me ha servido, yo creo que te enseña yo creo que te enseña dos cosas. Primero, casi cualquier cosa que te dicen lo ha dicho alguien ya. Y luego, yo creo que te enseña igual que pasa con las leyes a estructurar mucho la cabeza. Mucho la cabeza, sí. ¿Algo que nos puedas recomendar de filosofía o no? ¿De filosofía sí o no? Si te atreves, o sea, si dices, oye, pues deberíais probar porque yo que sé la crítica de la razón pura a mí me parece ardua pero si nos lo dices tú, pues oye. Sin meternos en Kant y en Nietzsche y en todos estos, yo, la república de Platón, los diálogos de Platón en general, pero la república en particular, yo creo que es un es una cosa necesaria para todo el mundo pero ya no es por filosofía, es porque es porque a partir de ahí se empieza a conformar el, el, la civilización occidental o como lo quieras llamar, indispensable. ¿Algo más? ¿De series? ¿De series? Sí, sí, series, películas, lo que tú quieras. The Office. ¿Pero cuál? ¿La británica o la británica? Grandes. Las dos son buenísimas. Las dos son buenísimas. Las dos. Para verla en inglés quizá la americana se entiende mejor, pero sí, sí, las dos. Yo he visto solamente la británica y yo tengo la teoría de que tiene, creo que serán dos temporadas o tres como mucho y se tiene que acabar porque el nivel de ridículo al que te pone no puede seguir. Es maravilloso. Tiene que terminar porque ya no lo tolera. Sabes que yo no la había visto hace como tres años no la había visto y Carlos Pulido, una persona de mi equipo, me la recomendó tal y digo, pero no la he visto, pero qué pereza, pero si es una cosa cutra en una oficina y tal y me dijo, qué envidia me das, ojalá ser tú para poder verla por primera vez. Me dijo. Esa me dijo que no la has visto, qué maravilla. Y efectivamente, sí, 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 The Office. ¿Algo más easygoing de filosofía? No, libros. Algo, lo que tú quieras. Pues mira, me gustó mucho Outliers de Malcolm Glasswell. Me gustó mucho Sapiens. No necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que hice, pero me gustó mucho. Así de los últimos que he leído, yo te diría que esos. Bueno, y vamos con la última pregunta. No sé si es la más difícil o la más... No lo sé. Ahora me lo dirás. Y es... Le preguntamos a todo el mundo, ¿eh? ¿Me vas a hacer lo de broncano? No. Inversión elegante. En un segundo podcast, a lo mejor. Pero bueno, nada, es... Hablamos de, al final, los Urbanita es una plataforma de inversión y te tenemos que preguntar pues cómo invierte en qué o cómo invierte Nacho Novela en persona, vamos, a título personal. Bueno, Nacho Novela no tiene mucho dinero para invertir a título personal. Invierte, tiene una parte sustancial de su patrimonio invertido en Terram, como no podía ser de otra forma. Tiene una parte sustancial de su patrimonio invertido en Urbanitae. Como no podía ser de otra forma. Y lo demás va a pagar pañales. Básicamente. Sí, sí, no hay mucho más. Pues Nacho, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Gracias Gonzalo, eres un maestro, Nacho. Y nada, y a todos los que nos estéis viendo pues os emplazamos a un siguiente episodio de Entre el Punto y la U que esperamos poder superar. Será difícil, pero... Y gracias a Nacho Encina que está detrás de las pantallas y que ha mandado todo el setup para que esto funcione de maravilla. Eres un crack. Muchas gracias. Nacho, hasta luego. Gracias Gonzalo, gracias Sergio. Gracias. Hasta luego. ¿Os ha gustado? Suscribíos al canal de Urbanitae y podréis ver todas las entrevistas de Entre el Punto y la U y mucho más contenido interesante.